Aquí andamos con los compas de la banda de tradición sinaloense, compadre. ¿Qué, bolet? Abusado, muchachos, porque el negro está rabioso como ese. ¡Agua viejo, agua! ¡Agua, bro! ¡Compadre! ¡Compadre! Mami, el negro está rabioso, quiere bailar contigo, baby, díselo a mi mamá. Mami, yo me acuesto tranquilo, me arropo la cabeza y el negro me destaca. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¿Qué el negro quiere? Choc, 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 choc. Yo también. ¡Vamos bailando con la tradición sinaloense! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Lépate! Mami, el negro está rabioso, quiere bailar contigo, baby, díselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquilo, me arropo la cabeza y el negro me destaca. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami que será lo que quiere el negro Mami que será lo que quiere el negro Mami que será lo que quiere el negro A buscarlo compadre Porque el negro anda buscando bollo No creo Allá está uno, allá está uno Ahí está A la orilla Mirá la compadre ¡Ánimo compadre! Mami el negro está rabioso Quiere bailar conmigo A bebíselo a mi papá Mami yo me acuesto tranquilo Me arropo de cabeza Y el negro me desata Mami que será lo que quiere el negro 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 ¡Me compare! Resulta que el negro quería un chote Así nomás. Dijera mi compa Jackie, yo nomás socializo. Y bien.